La reina de la Feria, si te gustas, presenta. Hola, buenas tardes, mi nombre es Michelle McDonnell Cabrera. Mucho gusto. Ok, ella es la reina, aquí vemos a la princesa. Buenas tardes, mi nombre es Germán Manana. Y vemos aquí a la embajadora. Buenas tardes, mi nombre es Lili Esmeralda. Y aquí también tenemos al director de la Feria de Tecomán. Mi nombre, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Martín Alcántara. Pues Lupillo, pues la invitación a la ciudadanía, que se vengan a la Feria de Limón 2016. Así es, fíjate que tenemos una feria nueva, con más atracción. Siempre nos hemos venido preocupando en ese sentido. Tenemos un director del instituto que la verdad le ha puesto todas las ganas. Además de que nos hacemos rodear, así que de la reina, de la princesa, la embajadora. Y decirle a la ciudadanía, a los tecomenses, a nuestro estado de Colima, y también, ¿por qué no decirlo?, a otros estados de la República, que vengan aquí a convivir aquí, a nuestro municipio de Tecomán. Tecomán está de fiesta, está de pie, estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien. En lo que tiene que ver la feria, la verdad que es de atracción, nos hemos preocupado por eso. Y en ese sentido, va nuestro reconocimiento al buen trabajo que se ha venido realizando dentro del instituto. Vénganse a pasar un ratito a gusto con su familia. Pásense a gusto, tenemos aquí eventos deportivos, eventos culturales, que vienen incluso de otros estados de la República aquí con nosotros. Tenemos ganadería, tenemos las exposiciones agrícolas, en donde de todos los sistemas productos tenemos el gran respaldo, como es de coco, limón, plátano, hortalizas, ganaderos. Y bueno, hay toda una serie de eventos también que se están llevando a cabo. Dentro del Palenque ya estuvo Chuli Zárraga. Próximamente vamos a tener a lo que viene siendo un artista de talla internacional, como lo es Pepe Aguilar con sus hijos también aquí. Y tendremos también a Paquita, la del barrio, como también otros artistas. Y también dentro del Teatro del Pueblo hay muchas, muy grandes sorpresas. Vengan té con su familia y disfruten de la Feria del Limón 2016. Muchas gracias.